Bienvenidos a Defensa de la Torre de Skibidi, Skibidi Tower Defense. Tenemos nueva actualización, tenemos una nueva unidad Titan, tenemos el evento meme y tenemos los backrooms. Y por supuesto, os traemos todos los códigos activos, nunca códigos falsos. Así que si no queréis perderos todos los códigos y como jugamos en los backrooms, estar muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra mejor unidad de Defensa de la Torre de Skibidi. Pues sí chicos, tenemos una nueva actualización de Defensa de la Torre de Skibidi. De la nueva actualización destaca esta super unidad, Godly Titan Cloakwoman. ¿Queréis saber cómo se consigue? Pues no va a ser tarea fácil, porque tenemos aquí un cofre en el que como veis necesita gemas y solo tiene un 0,41% de posibilidades. Y luego también tenemos aquí el cofre, el evento meme. Te dice, juegan los backrooms para ganar clics y conseguir más experiencia para el pase. Podemos abrir este cofre consiguiendo los clics y conseguir Nugget Man. También un 0,41%. Parece que nos lo quieren complicar, chicos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que estas complicaciones sean más fáciles? Pues estáis en el lugar correcto, chicos. Porque esto es Roblox Eps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Así que nos vamos a ir aquí abajo a la izquierda, a la zona de códigos, y os vamos a decir todos los códigos activos que tenemos en el juego. Tenemos el código de Blue, ya canjeado anteriormente, Hello World, Meta, Digito Noob, PadDuck y PinePine. Recordad que para todos estos códigos es necesario tener tres victorias en el juego para poder canjearlos. Si no tenéis las tres victorias, os saldrá un mensaje diciéndoos que necesitáis al menos tres victorias. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis disfrutar con nuestro gameplay jugando en los backruns, estar muy atentos porque vamos a defender nuestra torre. Y si chicos, lamentablemente llevamos varias semanas sin códigos nuevos en el juego, pero con las mejoras que había, con las novedades de los memes y backruns, hacía falta un nuevo vídeo que me llevabais pidiendo. Venga, pues lo primero, vamos a abrir una caja legendaria a ver si conseguimos mejorar nuestras unidades. Así que tenemos mil monedas, vamos a dar a abrir una y a ver si tenemos suerte chicos. A ver qué nos toca. Vamos a ver, va acabando la ruleta y nos ha tocado. Sí, creo que esta unidad no la teníamos al menos. Como veis, estas son las unidades que tenemos. Vamos a ir a probar los backruns chicos. Y esto ya va a comenzar. Vamos a ver por dónde salen. Vamos a empezar. Empiezan por ahí. Venga, vamos a poner la primera unidad. Vamos a poner algunas de las sencillitas. ¡Ay, que van para el otro lado! Vamos a poner otra por ahí. Vamos a poner otra por ahí. Y creo que vamos a empezar un poco mal. Porque se nos están colando. Se nos acaban de colar los cuatro primeros. Esto hay que mejorarlo un poco. Vamos a ver. Una por aquí. Es que ahora van por los dos lados. Vamos a poner otro por ahí. Necesitamos... Uy, yo creo que el evento este de los backruns chicos. No estamos preparados para un jugador. Pero fijaos, si es que van por todos los lados. Vamos a caer derrotados a la primera de cambio. Y hemos conseguido 15 clics. Como podéis ver, lo ponen de dificultad. Tres estrellas. Esto no es apto para todos los jugadores. Vamos a ir a la cámara base. Y vamos a elegir el modo de dificultad. Fácil. Venga, vamos a ver por dónde... Uy, pero si ya están saliendo. Si es que no nos da ni tiempo a empezar. Vamos a ver, van super... Ah, uy, pero mira. Por lo menos aquí con una unidad nos los cargamos. Parecido a la otra. Vamos a ver, ponemos ahí también nuestro dron. Nuestro helicóptero que les fulmina a todos. Vamos a poner otro por aquí. Y vamos a probar también nuestra nueva unidad. El speaker araña. Por el lado, fijaos, va contra ellos. Vamos a ver si te dejan alguno. Nada, nada. El dron, el helicóptero está a tope. Y por aquí también tenemos el bombardero. Este hay que ponerle en una torre. Y les va lanzando con el bazook a misiles. Vamos a poner también esta unidad tocha. Vamos a poner otro que lance misiles. Otro helicóptero por aquí. Nada, les tenemos hechos ya, chicos. En el canal tenéis varios vídeos del juego donde se han ido comentando los nuevos códigos que han ido saliendo y hemos ido jugando a los diferentes eventos y mapas. Así que si queréis ver los vídeos anteriores en la descripción del vídeo tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de defensa de la torre de Skiddy. No os la perdáis. Y vamos a ver aquí. Estos salen súper rápidos. Pero es que no, mira. Con las ondas del super speaker se les está reventando a todos. Vamos a aumentar la velocidad del juego para que vaya un poco más rápido. Y como veis, está siendo una tarea fácil. Venga, retretes, no tenéis nada que hacer con Robloses. Y yo creo que con estas unidades lo tenemos más que controlado. Vamos a llegar a la última oleada. Vamos a ver el jefe. Mira, ese tiene un poco más de vida pero tampoco tiene nada que hacer. Y a ver, a ver, que nos viene la última oleada. Nos vienen unos spider toilets pequeñitos. Mira, mira. Y ahí tenemos al jefe. Vamos a ver si aguanta bien. 15.800.4. Nada, está reventado. Y al jefe, chicos. Y acabamos de ganar. Hemos conseguido 200 monedas y 20 gemas. Recordad que para canjear los códigos necesitáis 3 victorias como la que acabo de hacer. Así que si os ha gustado nuestro gameplay y los códigos no olvidéis dejar un buen like. Y si todavía no estáis suscritos al canal ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo del canal donde podéis suscribiros a él y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!